Ya, 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 ya De todas tú eres la más bella Me levanté pensando en ti Hoy yo recordé cada detalle Ya, ya, ya Y sé cómo amaneces encima de mí Y no quiero dormir tan lejos Y así mejor te dejo Cuando ves que yo me siento solo Y me tocó Ya casi ni te veo Y no quiero dormir tan lejos Y así mejor te dejo Cuando me siento solo Me tocó Ya casi ni te veo Baby, yo no quiero estar tan lejos de ti Me invade el recuerdo, Marcel Yo aquí sigo esperando ¿Qué? 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 ¡Gracias!